¿Qué pasa con Lourdes? ¿Qué pasa con Lourdes? La nueva aventura, es el título del vídeo en el cual la conductora anuncia el contenido del canal que lleva su nombre. Este es nuestro rinconcito donde vamos a estar hablando de cosas de familia, de actualidad y de inspiración, contó Lourdes. Asimismo, aseguró que para algunos pueda ser conocida su cara por haber trabajado en Univision por muchos años, pero afirmó que a través de su canal podrán conocerla de verdad. El vídeo continúa con una serie de tomas desde República Dominicana. En donde la famosa presentadora pasó los primeros años de su vida. Por medio del cortometraje, Stephen brinda un paso por la escuela. En la que estudió, la casa en donde creció y recuerda su infancia. Fui muy feliz y yo sabía que algún día yo iba a lograr mi sueño de comunicar. Y aquí mismo nacieron mis sueños, porque lo que yo quiero es contar historias. Eso es lo que me gusta hacer, confesó muy conmovida Lourdes. Por otra parte, reveló que su familia será parte del canal. Y que además charlarán de moda y belleza, entre otras cosas. Mi gente, se armó, a Vemus canal de YouTube. En este vídeo inicial te. Explico de qué se trata este canal y quién soy, llevándote de viaje a uno. De los lugares más importantes para mí, escribió la. Es conductora de Univision para acompañar el vídeo. El vídeo logró superar las mil reproducciones. En menos de un día y generó 200 me gusta. La última vez que Lourdes apareció en un programa de Univision fue en. Aquí entre nos. Latin Grammy, en octubre de este mismo año. La última vez que Lourdes apareció en un programa de Univision de Univision. La última vez que Lourdes apareció en un programa de Univision en un programa de Univision.